Antioquia es uno de los departamentos en los que los comerciantes más esperan vender en la época de sembrina, por eso se han preparado para atender la demanda que habrá y que representa para el comercio la venta de cuatro meses, es decir, el 25% de las ventas del año. Por ejemplo, el sector hotelero duplicó su capacidad para alcanzar las 15.000 camas. Esperamos ventas en valor absoluto del orden de 11 billones de pesos, una cifra apreciable importante, con un crecimiento del 5% frente al diciembre del año anterior, es bastante exigente, pero alcanzable. De acuerdo con FENAL, con la inflación y el alza del dólar afectaron el comercio en el país, por lo que se espera que con las ventas de diciembre se recupere el sector. Diciembre sigue siendo en la curva económica un mes de ventas de cuatro meses al año, o sea que la mayoría de sectores de comercio y servicio, incluyendo hotelería, restaurantes, gastronomía, transporte especial, hace entre el 25 y 30% de los ingresos anuales. Así que estamos esperanzados en que también hechos como los de mejoramiento de la seguridad, de la movilidad. FENAL CO manifestó que se espera aumentar en un 5% con respecto al 2015 a las ventas de los comerciantes en Antioquia para esta Navidad.